Y miren chicos, ya tenemos más de 144.000 de experiencia solamente con pocos botones Hola gente, y como les va que estamos ya nuevamente en un bigazo, tendremos un nuevo bigazo de experiencia Y para ello vamos aquí a código de isla y vamos a colocar lo siguiente 7450-2662-5931 Una vez que le damos vamos a jugar, partida privada y jugar Entonces chicos, una vez que estamos aquí, vamos a voltear y vamos aquí donde está la ametralladora Lo que tenemos que hacer es bailar y una vez que estamos aquí, tenemos que esperar 10 minutitos Listo chicos, entonces una vez que pasan 10 minutos, ya saben, pueden esperar más tiempo En mi caso yo he esperado algunos minutitos más, pero bueno, la cuestión es que vamos a hacerlo ya de una vez para ver cuánta experiencia nos da Experiencia, así que a ver, venimos aquí donde dice AFKXP, le damos y vamos a comenzar a ganar experiencia de manera ausente Ahora si salimos aquí por el portal y lo primero que tenemos que hacer es ir para donde está justamente el huevecillo del conejillo que vemos aquí Justamente, vemos aquí este huevecillo del conejo, lo que tenemos que hacer entonces es estar aquí y vamos a mirar para arriba Donde estaría el botón de secret, o bueno, donde va a estar el botón de secret Ahora, vamos a ver justamente nuestro lado izquierdo como este edificio y lo que tenemos que hacer es ir para allá Tenemos que venir acá y de ahí subimos para este lado Una vez que estamos aquí entonces, lo que tenemos que hacer es ingresar y nos vamos a ir para el lado izquierdo Venimos acá, cuidado con perderse y por aquí donde está este lugar Por aquí entonces estaría el botón que apareció, pero no sé por qué ahora desaparece Un poco extraño, pero bueno, por aquí estaría el botón que justamente estaría por acá Que no sé por qué desaparece y aparece y justamente como pueden ver aquí entonces estaría el botón de secret XP Creo que tienen que tener una buena coordinación, un movimiento del personaje para que les aparezca Entonces les damos aquí el botón de secret XP y vamos a ganar buena experiencia Miren, 21.000 de experiencia en un ratito, ahora 32.000, 34.000, 44.000, 55.000 Y la verdad que solamente con un botón estamos ganando muy buena XP Así que ojito con la experiencia que van a ganar o que estamos ganando Ahora sí, nos vamos para el lado donde está este bovecillo que parece una sandía Así que a ver, venimos por aquí entonces, por acá y por acá A ver, ahora sí, una vez que estamos aquí entonces miramos para abajo donde estaría el botón de secret Una vez que le damos, vamos a aparecer justamente en este lugar Lo que tenemos que hacer es muy fácil, tenemos que ir para el lado izquierdo justamente donde está esta casita De color, bueno, de ladrillos entonces Venidos por aquí, nos enganchamos Y justamente para este lado, en la parte más baja de la casa Por aquí en esta esquinita estaría el otro botón de secret XP Que le damos y una vez que le damos también vamos a ganar experiencia Eso no es todo porque faltaría un botón más Así que a ver, vamos por aquí por la grieta Y nos vamos para el lado donde está el bovecillo del conejillo Justamente para este lado, así que vamos con el garfio para ir un poquito más rápido Y lo que tenemos que hacer es lo siguiente Una vez aquí tenemos que construir 9, 1, 9 escaleras 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 escaleras De ahí construimos un piso acá Y doblamos y vamos a construir 3 escaleras 1, 2 y 3 y de ahí 3 pisos para adelante 1, 2 y 3 Y justamente aquí en el medio estaría el botón de super secret XP Que le damos y una vez que le damos entonces vamos a ganar también muy buena experiencia Solamente con 3 botones y esperando un poquito más del tiempo requerido Tenemos unos 134.000 de experiencia Así que está súper bien Eso no es todo, ya saben Se esperaron 10 minutos Pueden aquí canjearlo Donde dice este oro Que al final hemos obtenido unos 140.000 La verdad que ustedes tal vez van a obtener mucho más 150.000 Hasta 200.000 de experiencia garantizado Así que ya saben chicos Si les ha gustado este tremendo jugazo No se olviden de darle like También de seguir todos los pasos para así ganar muy buena experiencia Así que no se olviden de eso Compartir También suscribirse Y ya saben Nos vemos Hasta la próxima Chao Chao